Hola, ayer fue el día de la madre. Yo no he felicitado a la mía. Se te olvidó, ¿no? No, 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 yo el día de la madre lo tengo marcado en el calendario. A mí no se me olvida el día de la madre. Uf, como para que se me olvide. ¿Entonces? No, mi madre quiere que la deje en paz el día de la madre. Ya está, que no la felicito. Bueno, normal, normal. Bueno, pues eso ha hecho. ¿Pero desde cuándo te lo ha pedido eso? De siempre. Me ha dicho que el día de la madre la deje en paz, que es su día. Que no la moleste. ¿No te quiere tu madre? No lo sé, Lara, si me quiere o no me quiere. No ha hablado de eso con mi madre. O sea, pero yo no necesito hablar con mi madre para saber si me quiere o no me quiere. Mi madre me quiere porque me dice que me quiere. Bueno, pues tu madre te lo dice. A mí mi madre no me llama y me dice te quiero. Me llama para cosas de madre. Me llama por teléfono y me dice dame dinero. Eres mi hijo, dame dinero. Ya está. Lo típico, cosas de madre. ¿Y con tu hermana es igual? Sí, no sé. O sea, tampoco hablo con mi hermana de cómo es mi madre con mi hermana. Pero supongo que sí. Quiere que el día de la madre la dejemos en paz, que es su día. ¿Y qué hace? Que no, no, no sé. Desaparece y vuelve de madrugada. Ya está. ¿Con tu padre? Sí, sí. O sea, se van los dos a ver a su hijo, pero da igual. A ver a su hijo. Que no me rayes a mí con cosas de... Soy yo madre, Lara. Ángel, es tu madre. Pero soy yo madre. Estamos hablando del día de la madre. Soy yo madre, pues déjame en paz. Yo voy a celebrar los días que a mí me den un regalo. Ya está. Perdona. ¿Punto? ¿Nunca lo has seguido por curiosidad? Que no tengo curiosidad de ningún tipo. Ángel, desaparece. Pero que me da igual, que no soy un tío inquieto, que me da lo mismo. Que a mí me dice mañana que ha caído un meteorito y no me planteo cómo ha caído. Que me da igual, ha caído un meteorito. Me da igual a mí. Qué sé, no tengo inquietud. No, no, no. Lo siento mucho. Bueno, pues te perdono. Carlos, ¿qué quieres que te diga? Va, dale, por favor. Felicidades a todas las madres con retraso. No, menos a la mía. La mía no quiere. Que le feliciten, ya está. ¿Está sucia? Es cariño. No sabes lo que es, claro. No. Se llama amor. Se llama tocar con cariño. Esto lo suelen hacer las madres normales. Ah, no, no sé, no sé. Para mí es limpiar. Cuando te cae algo, te limpias. No, no, no. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.